Y bueno, nos contó cómo fue que Juan Gabriel le invitó. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unos días a bailar en uno de sus conciertos aquí en la Ciudad de México? Que se subió al escenario y movió las caderas bien a gusto. Yolanda Montes Tongo Lele recordó el emotivo momento que vivió con Juan Gabriel cuando el divo de Juárez la invitó a bailar con él en una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional para mover a gusto las caderas. Yo no sabía que me iba a sacar a bailar, pero me ponen música y bailo. No, somos amigos. Entonces yo lo conocí desde antes, somos amigos, pero cada uno tiene su cosa y yo estoy en otra cosa. Él sí me dio un gusto, pero fue así de amigos. Sobre cómo vio a Juan Gadez Salud luego del problema respiratorio con el que batalló hace tiempo y que lo tuvo al borde de la muerte, solo dijo... Muy bien, muy bien, él está muy bien. En otro tema, Tongo Lele también habló del supuesto asalto del que había sido víctima en su casa hace unos meses, pues no fue tan escandaloso como se dijo. Es que no hubo tan... me estaban robando comida y me estaban robando cositas y no era gran cosa. Y yo sabía quién era. Entonces yo me iba a ir al policía y le dieron, oye, basta, ya. Entonces ya, no fue grande ya. No importa quién fue, yo sabía quién era. Entonces, digo, cuando sabes si puedes decir al policía le dicen ya, pare, ya. Y el que tampoco le robó, pero nada más no le pagan y le repone el estuche de su tambor es Omar Suárez, por lo que Yolanda Montes nos dice si se unirá a los artistas que piensan demandar al productor por no pagar lo que debe. Ellos no le han pagado a ellos qué va a hacer conmigo, que ya me llevo hace años. No, pero este, no, no, tiene que, es que se meten en cosas, demasiadas cosas a la vez y después pierden y no tienen, no tienen experiencia. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.